Vibra Hola Es el de casi todos los años De gitana Gitana, gitana Uy ese era muy común Gitana y tama española Me acuerdo mucho ¿Y cómo diferenciaba uno Natal? Se parecía tanto Yo me acuerdo que era negro con rojo Tenía lentejuelas, le ponían un velo arriba Y mi mamá me hacía un lunar dibujado Pero parecía un lunar de bruja Y era supuestamente Una dama española Por eso haces esa risa Yo no sé si era gitana, dama española Flamenco, yo no sé qué era Pero era una mezcla Por eso es la risa Esa risa salía por el disfraz Lo mejor es comenzar Con Vibra en las Mañanas El lunar es para otro disfraz Esta es Vibra en las Mañanas Hola amigos de Vibra El disfraz que tuve fue Cuando estaba como en tercero Me disfracé de piña Y en el colegio todas las niñas me hicieron bullying ¿Por qué? Ay, pero ¿por qué? Mi corazón no la te vibra ¿Pero por qué? ¿Pero por qué le hicieron bullying? Yo me la imagino linda ¿Sí? Sí Vi unos bebés de aguacates Este mes de semana Hermosos Bebes Hermosos Bebes de aguacates Oye, pero es eso Que a los adultos les parece tierno Hermoso Pero al niño no tanto Pero el aguacate no es como para las que No quiero brócoli El aguacate es para las que están en embarazo Sí También Oiga perfecto La mamá de aguacate y el niño de aguacate Y el aguacate es para las que están en embarazo Gracias por el dato más Lo mejor es comenzar con Vibra en las Mañanas Hola amigos, buenos días Hola A mí la misma mitad no tenía así mucho presupuesto Y me displazó de India Pero entonces utilizo una bolsa de esas en las que empacan las papas ¿De esos bultos? Sí Y no sé si fue y desfumó la gallina El vecino pero lo llenó de plumas por todos lados Plumas en la cabeza Y no Aparte de todo la piquiña Con ese chique puesto en mi cuerpo No, no, no Fue fatal Nunca lo voy a poder superar Nunca, nunca Y adicional a eso Tiene como media docena Una docena de fotos Y a todo el mundo ya las muestra Porque vivo orgullosa De que algún día me disfrazó de India Con poco presupuesto Qué bello Ay, las mamás tan bellas Costal es mi teoría de vestir a los niños de costal hasta los seis años Es que crecen mucho y la ropa es muy cara Claro, pero hay que hacerle un forro interno para que no pique Eso pica mucho Es comenzar con Vibra en las Mañanas Vibra Esta es Vibra en las Mañanas Hola amigos de Vibra Que ven en un ratico Imagínense que yo estaba como en segundo Y mi mamá me disfrazó de habitante de calle Ay, qué linda Me rompió la ropa Y la ensució Y me ensució la cara Me despeinó Yo soy súper crespa Y ella me enredó el cabello bastante Y me puso hasta un costal y todo Pero yo no quise ir así al colegio Me quedé en la casa ¿Se imaginan dónde yo hubiera ido? Ay no, terrible Ahorita me río En ese entonces no, me gustó mucho Ay, pobre Mi corazón no late Mi corazón vibra Ay, no Ahora ha quedado de mal para no ir Y que la mamá la dejara Mamá, no quiero ir así Está bien mi hija Tiene razón Lleva un día de buena vibra Empezando con Vibra en las mañanas Hoy vamos a revisar en Vibra Que usted se devuelva Siempre hemos hablado de pronto De las relaciones del pasado Pero si usted tuviera la oportunidad Independiente que usted haya tenido Una relación así como medio hartas Que usted saque el top número uno De la peor relación que usted ha tenido en el pasado Y que usted dice A esta relación yo no vuelvo Pero es por ¡No! Nada, o sea Uy, uy, no Por diferentes razones Además que nos den la razón Que usted dice Mire, he tenido relaciones malas Pero es que esa ¡No! Esa no podría lidiar con ella A mí me da vergüenza contar la mía ¿Por qué? Hoy así de traumática fue Canes Sí, fue como los 17 años 18 años Primera relación Un tipo súper manipulador A mí me daba miedo irme Me amenazaba ¡Oh, my God! Pero lo bonito Nunca pensé yo estar en una relación así Pero lo bonito Fue que después de esa relación Me prometí a mí misma Nunca más sentir miedo Nunca más dejarme amenazar Nunca más no sé qué Y nunca más Yo por eso no tolero en mi relación Ni siquiera Ni de mí para él Ni de él para mí Medio subir la voz Medio gritico Un medio Nada que implique Maltrato a la otra persona Y Carita Pero Carita ¿Tú le pusiste fin? Yo le puse fin como una idiota No sé cómo No le puse fin antes Porque me daba miedo Ni siquiera estaba enamorada Ni nada Pero es que era un tono Era como tan amenazante Era como me daba tanto miedo Dios mío Yo entiendo tanto Las mujeres en esa situación Y en realidad Pues él no me podía hacer nada Pero yo me sentía Tan asustada De generar conflicto Porque el conflicto El conflicto era tan agresivo Que uno hace lo que sea Por no generar conflicto Es absurdo Manipuladores Es ridículo Exacto Pero Carita ha hablado De ese galán Y yo no ¿Cómo era? Yo quiero saber cómo era Era el renegado Era un tipo ¿Más quieres saber ¿Pándo enamorarse? No No era nada No Era un tipo de familia Súper de dinero Que se creía superior A toda la población mundial Era galán Era enano Era O sea todo lo contrario Que le gusta a Carita Todo lo que no me gusta A mí ahora La títesis Me imagino que por eso Exacto Era un tipo con plata Con su pintica Con su familia No sé qué Una familia súper amorosa Y en un desastre Súper manipulador Súper No, 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 no No, mira a Carita Hasta se le pararon Los pelitos Acordándose Cada mañana Tu corazón empieza a vibrar Con vibra en las mañanas Vibra Quiero recordarles Que de lunes a jueves Ustedes pueden escuchar La cabina del drama Con Jorge Lozano H Desde las 6 de la tarde Aquí en Vibra Algunas de las cosas Que han pasado En esta cabina del drama Te voy a decir una cosa Hay mucha gente Que se enamora De la idea De estar enamorado O enamorada Te dan ganas De vivir esa Experiencia De salir con alguien Los fines de semana De que alguien Se quede en tu casa Dormido Y tú mira Haciéndole piojito Así Viendo una serie De asesinatos Que te encanta Te gusta Te gusta el ritual De estar enamorado Y enamorada El único problema Es que cuando alguien Se enamora Del sentimiento Cualquier persona Que llegue a su vida Que tu imaginación Te diga Se me hace que Este tiene lo que Estoy buscando Creo que esta Tiene lo que estoy buscando Bueno Cualquier persona Que se asemeje A eso Te vas a enamorar Y vas a caer Aunque la persona No la conozcas Lo suficiente Aunque quizá No tenga Lo que estabas Buscando realmente Tu imaginación Y tu creatividad Te engañan Mamacita Uy esto es tan cierto Como que uno se enamora De la expectativa Que tiene Si De la ideal De lo que podría ser De lo que podría sentir Si 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 Y eso es peor Porque esa expectativa La ve uno perfecta Y entonces No como No realista Es que es absurdo Es absurdo Como la mente Nos engaña Cuando tienen Como mucha expectativa Es porque Uno no importa Si no importa Como el mundo ideal Que se armaron O sea Lo hubiera podido Rellenar con cualquiera Exacto Es que Hay una cosa Muy bonita Para pensar Y es que Uno debe pensar Muchas veces Que cuando uno Se enamora De una persona Si se está Enamorando De una persona Pero también Se está enamorando De la versión De uno Cuando está Con esa persona Entonces es Cuando estoy con esa persona Soy más alegre Soy más dispuesto Disfruto más Soy más abierto Entonces es como Como me estoy enamorando Desde esa versión De mí Como puedo llegar A esa versión De mí Es difícil Pero O sea Cuando tú te enamoras Tú te enamoras De Karen Cierto Y tú dices Es que cuando estoy Con Karen Sonrío Soy pa' las que sea Bailo hasta las 15 Pero entonces Te estás enamorando De mí Pero también Te estás enamorando De una nueva versión De ti Que eres Cuando estás conmigo Eres más alegre Eres más dispuesto Eres más no sé qué Ahora me baño Exacto Como sigo sacando Lo mejor de mí No solo por estar contigo Sino Cómo puedo restacar Cosas de esa versión De mí No sé Si por ejemplo Cuando estoy contigo Me dan muchas ganas De ver las películas Que me gustan Cómo las veo así No estés tú Es absurdo Pero es como Sí Es A ver ¿Qué más dice Jorge? A veces conoces a alguien Y dices Esta persona es perfecta Así Así la quería yo Esto es lo que yo Estaba esperando En mi vida Y empiezas a tratar Con él o con ella Van a lugares nuevos Cada vez Salen Te presenta a su familia Te presenta a la gente Que lo rodea Y todo parece perfecto Pero fíjate Hay mucha gente Que se dio cuenta De que esa persona Era todo lo opuesto A lo que buscaba En el momento En el que empezó A vivir con él O con ella Uy ese golpe Si es duro Uy es que No es que Es como la fase real Del amor Uno normalmente Se enamora de una ilusión Y luego ya descubres A la persona como es Y si así Estás dispuesto A seguir con la persona En la sumatoria De lo que te gusta Y no te gusta Bueno pues ahí Lo que sí creo Es que Es tan duro Esa carátula Que uno se pone En la primera fase Porque es donde viene El golpe De la desilusión Cuando ya Se cansan como de fingir Como de mostrar La mejor cara Entonces ya empieza La desilusión Pero es que es como Inconsciente Porque tal vez No estoy fingiendo Sino que de verdad Quiero hacer todas esas cosas Me nace Porque estoy enamorado No No sé Creo que Karen En algún momento Decía que le da mamera Como las primeras citas Y volver a empezar Con el ritual Y yo creo que Para mí por ejemplo Lo mamón De una primera cita Es tratar de entender Cual es la cara real Del otro O sea de Claro De que estamos jugando A que estamos jugando Pero en serio Eso no es una preocupación A prioridad Antes de una cita Que tal relajarse Y ya No tratar de descubrir Nada Pero no Yo soy más relajado Últimamente Si funciona o no Yo ahora Yo ahora voy relajado Pero yo voy relajado Por mi lado Porque yo ya Ya no fijo O sea ya no tengo La decisión No a mí me encanta La salsa Si Cada mañana Eso se logra Con los 40 Polito Lamento decir Vibra en las mañanas Se logra con los 40 Ay no ¿Es en serio? Si si No te nada Cada mañana Tu corazón Empieza a vibrar Con vibra En las mañanas Vibra Hoy en vibra Vamos a tocar otro tema Muchas veces hemos hablado aquí Y hemos tenido al doc Alejo Montoya Que hoy por ejemplo Hay solo para ellas Después de las 10 de la noche Pero Hemos dejado relegado De un lado Todo lo que pasa también En la vida sexual De los hombres Y hoy incluso Si las mujeres tienen dudas Sobre la vida sexual De los hombres También lo puede resolver Y si saben por qué Porque resulta que Casualmente esta semana Unas compañeras De la oficina Eran cuatro mujeres Y me cogieron De la oficina Y me empezaron A hacer preguntas Que Oiga Hagámonos un día Preguntas de ustedes A nosotros Y nosotros a ustedes Eso por ejemplo Pues hagámoslo hoy ¡Eso de una! ¡Hoy mismo! Todo lo que nosotros Queremos saber De ustedes Y ustedes de nosotras No Karencita Pregunta mucho No No yo quiero A ver Preguntemos Pregunta Ustedes por ejemplo Sienten diferencia En Uy hijo de pucho Va a preguntar una cosa Muy pesada ¿Entre Un 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 aparato Reproductor femenino Y otro? Sí En tamaño Claro Total Textura Todo Sí Pero que Explique su respuesta Maxito explíquelo usted Cada cuevita Es distinta Pero que Pero uno Hay unas cosas Que sienten mejor Que otras Sí Es verdad Hay unas que se sienten Pues Así como hay No sé Como hay texturas En esos Yo creo que por eso Hacen esos condones Así con textura Es así Y varía la textura Y también la apretura La holgura Y así Es una gran variedad De placer Listo Ahora Max Por responderle a Karen ¡Oiga David! ¿Qué? Si ven por culpa de Karencita Max Ahora usted por responderle a Karen Tiene el derecho Usted de pregunta Haz de preguntar Pregunte Max Si ven yo Y yo me quedo en blanco Además Karencita Si pregunto Que el tamaño importa Karencita dirá que no Es que Tengo que ser sincera Y decir Que nunca he tenido Un tamaño Como para decir Esto es un diferencial Que se sienta mal Entonces no sé Supongo Que ustedes tienen razón En que si es una cosa Así Pues se sentirá mal Pero he sentido Como muy Todo Parejito Todo normal Todo normal Todo parejito Ah no 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 Natalia ha dicho que Todo promedio Mide 3 centímetros No 7 7 7 ¿Cuánto? 7 centímetros Ah 7 Cuando he tenido Grandes Y que han sido como Unas dos ocasiones En la vida La verdad es que He sentido dolor Pero en serio En serio 7 centímetros De profundidad Pues la ginecóloga Me dijo De 7 a 8 centímetros Mide mi cuello uterino Que lindo Miren Otra vez la flautita El Titanic Hola ¿Te acuerdas? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Cada mañana Tu corazón empieza a vibrar Con vibra en las mañanas Elodie El Titanic El plugin El Ariel El cupcake El El Gracias por ver el video.